Ok chicos, ahorita voy a meterme al área de ejercicio Ok chicos, ahorita voy a meterme al área de ejercicio A ver qué pasa Voy a intentar caerme ahorita Perdón, eh, discúlpame, si tengo lastimado no pierdan, apenas me estoy acostumbrando Tuve un accidente, tuve un accidente hace poquito, de hecho haciendo ejercicio, pero pues ya Yo de necio traté de regresar a entrenar No me digas eso porque no me ha pasado nada todavía, pero si me da mucho miedo a lastimarte Si te da miedo a lastimarte, no pues si, ten cuidado, yo este, me cayó un disco encima y pues me lastimé Pero pues yo soy muy desesperado en la casa, estaba aburrido, ya me pusieron esas cosas y pues quería venir a darle poquito Oye, perdón que no me haya presentado, me llamo Máximo, ¿cómo te llamas? Yadira Yadira, ¿tú también estás haciendo ejercicio aquí o qué? Trato de ¿Sí? Sí Órale, ¿y por qué no vas a un gimnasio? ¿Estamos a gusto? No sé, con toda la situación ahorita de COVID y todo, prefiero a leer libre ¿En serio? No, pues sí, está más Y aparte pues de entrenar, ¿qué más haces? ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? No trabajo ahorita, estoy bien ¿En serio? ¿En qué estudias? Medicina Órale, no, pues está súper bien Imagínate, ahora sí que con gusto si los pacientes van a querer lastimarse para que las atiendas ¿Pero quieres ser enfermera o doctora? Doctora Órale, tienes que echarle ganas Mira, para que me cures en un futuro a lo mejor me vuelvo a lastimar Ya tenemos una doctora ¿Te falta mucho todavía o te falta un poquito para que termines de estudiar? Uh, no, me faltan como cuatro años todavía ¿Cuatro años? Sí Wow ¿Y qué estás entrenando? ¿En pierna o qué? Sí Órale ¿Y siempre vienes por los regolar aquí? Ah, sí ¿O vas a otros más? Otros parquecitos Ah, que recién empecé a venir Ajá Pero ya llevo como tres días viniendo aquí seguido Órale, súper bien ¿Y vienes por aquí cerquita? Sí, de hecho como a dos parras y cinco Órale Súper bien ¿Eres de aquí? Yo sí soy de aquí de Tijuana, pero no vi aquí cerca De hecho, pues estaba con un amigo Pero te digo que me estaba aburriendo bastante De... Pues mi amigo es de los que se engrana jugando PlayStation y todo, videojuegos Y ahorita estaba ahí jugando y ya me desesperé de estar sentado pues Y dije, ah, voy a caminar poquito Y vine para acá pues, pero... Pero pues no, de nada sirvió Porque pues ya me caí Ya quedé en vergüenza contigo No, no pasa nada Hola amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de BabyTV Si quieren seguir viendo la continuación de este video Por favor, les invito a seguirme en la página de BabyTV Y también de seguro no han visto contenido nuevo Que estamos subiendo en Somos CDC Así que síganos por favor Para que sigan viendo estos videos Que de verdad están muy padres Y son muchos Así que vayamos a verlo ¡Gracias! ¡Gracias!